hola chicos cómo están las veces brotado y me la quitamos una vez más en green soul y bueno continuamos nuestra aventura en green vamos a ir a otra zona en esta zona difícil le dice dificultad de oro y calabozo hace falta emociones fuertes trata de completar el calabozo en dificultad pero si ni siquiera es normal no completa eso completará el segundo del tercer piso una cosa así vamos a ir para acá arriba donde está la candela donde vamos a buscar cosas ahora que estamos de noche y estamos llevando estos objetos no son tan malos pero algo es algo debemos de sacar lo que podamos a ver si podemos si así nos dejan fin libro de capacidad para obtener una capacidad nueva encuentro el libro con la habilidad necesaria ahora que si tienes un nivel por ejemplo superior o inferior pero no tienes el único está el libro 3 prefieres que aguantes a tener el siguiente libro porque muy complicada no no complica es como ladilla no como tal tiene como esa fallita de que no te pierdes ese es el libro 3 que lo dan como 2 entonces eso no cuadra mucho no sé por qué no debería ser así es decir que si te pasa el 3 pues una vez salte el 2 pero no 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 te da nada la posibilidad de la cosa me quedé por aquí que si no no se está actualizando nada que podemos sacar de aquí el de la locura de esto el molal tiene un problema con el sonido no sé por qué vamos a sacamos el gondio de azúcar el marín de o pingüé y poco un poco un listo bien no estamos esto y tenemos ya otra norma tenemos los bichos y también los gustos para los lados que estamos mirando arriba aceptar solos y mira y un bicho ahí que está peleando no sé a ver si lo están matando o es un perro o algo así si lo puedo ayudar perfecto vamos para allá si eres así por qué no sé si conmigo por qué no encima te ven un bot un bicho a la misa corre vamos a matarlo lo mataron en realidad Dios ok oye 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 no sé quién era ese tipo oye encima te ponen lluvia o sea ahí está como que muérete o sea muérete aunque te vas a morir listo Dios que horrible vamos a cambiarnos esta no es mucha pero no sé si me voy a reventar la vaina esta vamos a intentarlo así Dios que horrible yo creo que tenía que salvarle que se estaba muriendo ahí pero es que como lo salvaba si teníamos unos dos caballeros malditos ahí dándole vuelta ahí no es más loca no tengo esto vamos a ir matando lo que podamos para allá mientras vamos bajando que no me falle esto bien hay un bicho que me va a ver bendito lager voy a usar el otro ok si tú te vayas te quedas tú no te dije pero no tengo el cobre y necesito matar al nivel de aquí si el viento de la plaga de esto también te puedo matar ¿no? ¡uh! esos bichos tan fuertes una buena tampoco es que son tan pero como corren igual de lento mira como gritan ¡ah! no hay de ser más lento casi igual siempre siento que me voy a morir no tengo falta de coño eso es este loco tienen como unas lancitas ¿eh? a ver esta vaina ¿quién eres tú, misón? ¿te vete un palazo para allá? ¡uh! ¡uh! ahí va pega duro pero tampoco es que es el dios del raya ahí y entonces dejará a ver que si me acerco me vine con el otro encima viene un oso ¿cómo se matarán esos bichos? encima grita y encima viene un bot y con una cimitarra que me va a meter uno solo ¿la ves? ¡uh! olvídalo es que esto está difícil lo han colocado más complicado porque luego no esta parte del mapa no era tan jodida ok se rompe la botamos dios milagrosamente estoy vivo pero no sé cuánto dure esta pega 34 esta pega 29 vamos a meterle con esto aquí te puede ser entrar y salir matarlos con descuidado ¡pum! puede ser creo que sí podría funcionar vamos a seguir pegándole descuidado y nos escondemos creo que esta es la técnica ¿no? caerle descuidado y ¡pum! salir corriendo vamos a sin lluvia si estamos mejor vamos por aquí arriba igual de la misma manera y vamos ya no es esto y esto perfecto era para un pico pero es que no sé si me quedé en el espacio y vamos aquí gris y tiquiti listo me faltan dos piedras vamos aquí pam 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 damos una piedra creo que ya había otra un impulso ahora eso vamos entonces para contestar los tipos los mismos tipos intentamos hacerla la misma técnica le meto con esto creo que le puedo quitar bastante aunque no sé tengo miedo vamos a darle por aquí a mi son mi son ahí este tiene otra vez te caer sin yemas está bien ahí están los bichos otro boss uff a ver no le hago ni coquito quieres matarme wey me tienes ni zapato a ver no es que lo puedo matar si no se me pira uff creo que no se me va a pira uno dos creo que te voy a matar se va a quedar sin arma el bolquet pero otra vez un blindado 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 ay ay no te pegó pétele no le pegaba dios ya va pantolones listo que viene ahí no no vengan con su maris que era por dios puritas la otra please la otra gracias ay dios bueno con esto si le puedo caer al otro a ver este si te vea un poquito más duro la otra miren cuatro curitas maté un blindado un cortinene ahí está ay no ah pero cual es el amor un cortinene perros los chinos estos uuuu que están dando es que no la hago nada uuuuuh dios noo mi hijo otro más pero que están brindados todos aquí en esta vaina, esta no le pusieron más pelo que va, se me va a matar nooo la he cagado tío nooo no 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 no, que va no puedo bueno volvimos a casa dejamos algunas cosas y nos preparamos otra vez porque la zona se complica un poco vamos a intentar entrar a entrarnos más en los lugares hasta estos cofres que son más complicados en las zonas de tres calaveras y vamos a tratar de hacerlo con más calma no sé que no es sencillo pero hay que buscar cobre que lo que nos importa también para poder seguir fortaleciendo el personaje ya que no es fácil pero si nos damos cuenta pues la zona de tres calaveras se consiguen bastantes recursos si lo hacemos con calmita que esta parte existe en medio peludo pero se puede hacer entre calaveras grinsol no es sencillo pero matando por menos limpiar una zona de los alrededores donde se consigue más el cobre vamos a sacarlo tranquilito a ver aquí vamos a intentarlo con calmita un amiguito que no me gusta una vez que lo ves te empieza a salir por todos lados es una vaina más rara pero el juego es así como un algoritmo de defensa que mira como les dije la una vez que lo sacas ya le empieza a salir el otro el amigo de tu amigo es mi amigo o mi enemigo como es la vaina no curas la vueltita curas las listos todos ellos estoy quieto si quieres si no quieres lo dejas ahí como no te parezca ir buscando el cobrecito esta obra es buena obra de cuero importante son las botas para poder deshacerse del enemigo más rápido en que influye eso cuando ven a las botas y no para evadir los golpes mucho más rápido y en estos casos pues usando no les digo las armas más lentas el movimiento del personal es mucho más efectivo mientras que si usas una unas botas normales estas baratas claro te expones más hola lo sea que de de retroceso del personaje pero tienes mejor tienes mejor se atiende a ser más económico pues así no podemos agarrar el cobre sin que él nos vea aquí viene un bicho como siempre como este cobre sin que nos vea el de allá abajo aquí es difícil de poder adentrarse ya que este te ve o 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 este te ve no lo volvemos y damos la vueltita y quién es este viendo quién sea decidamos limpiando por aquí también aquí hay otro es como quien dice pegándolo mientras menos usemos recursos mejor ese quién es vamos a probar el maldito creo que se va a romper en dos ok aquí cambiamos colocamos la otra ponemos esta para acá aquí viene el oso uno, dos hay gente que esta acostumbrada a salirse de la zona y hacen que uy ahí esta la cajita este oso no lo podemos traer el lobo, perdón así podemos matar este que está aquí abajo o sacar el a un oso así nos deja no nos deja, no importa tranquilazo, cambiamos la aroma aquí siempre como quien dice tratando de usar lo menos posible epa esto no nos gusta, esto no nos gusta vamos a ver dicho perfecto eh eso eso, calmado creo que puedo agarrar esto también sin rollo creo que aquí está la bruja hay que estar pendiente con este que no sé si es esto o este porque el ruido me lo escucho por este lado según los audífonos perfecto entonces sacamos este señor tan tan este lo sacamos también por este señor este lo sacamos este lo sacamos este lo sacamos y este lo sacamos está bien la botellita es importante sí pero porque luego cambiaríamos así, 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 así vamos a esperar un poquitico a ver si podemos entrar un poquito para allá ahora vamos a ver el cobre uuuh mira que está aquí perfecto uy el pico, la verdad que lo guardé aquí donde lo guardé donde vamos a meter aquí abajo joder vamos a sacar aquí rapidito inventario está lleno ah no, es que esto está listo no me importa vamos a sacar otra vez ni modo vamos a sacar lo que podamos este tampoco me lo puedo llevar este sí hacer las infusiones quién es esta dependiendo de quién sea el oso este va a venir encima mío tucum ok, vengo contigo aquí ayy, aquí no aquí no, aquí no, aquí no vamos a ir para allá miso vamos a usar este, no? si ok ok vamos para acá esperamos con esto que esto es bastante efectivo uuuh, pega duro este loco uuuh, me quedo abriendo mucho se ha usado la otra ahi casi me muero la gente dice que eso es muy caro que la cosa que el patino huacharaca aquí nos curamos este pongo para acá no no debería usar esa pero la vamos a usar porque vamos a agarrar este cofre de aquí de aquí abajo siempre de este lado nooo por qué la bruja está del lado izquierdo perfecto ahí está esperemos que nadie nos fastidie guardamos por favor perfecto guardamos guardamos no podemos guardarnos nada vamos a agarrar esto que está aquí aquí hay otro cofre para estar más full eso allá arriba uff hay dos a ver si me puedo traer este uno dos listo tenemos uno aquí tenemos otro perfecto a ver este lo podemos dar tranquilazo con el otro rapidito nos curamos por qué yo hago la la sopita porque es mucho mejor eh bueno coño lambritos eh allá va tin 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 para acá para acá para acá perfecto lambritos que me interesa esto no por ahora bien eh ok a ver aquí hay muchos bichos agarramos los tres cofres hay uno más voy a intentar agarrarlo hay que quitar la bruja hay que quitar un bicho errrrr pero esto está más custodiado joder no eso no lo puedo agarrar ¿este quién es? coño el oso me interesa sabes son dos osos vetele por qué el oso porque tienen carne y tienen ok podemos agarrarlo sí quiero agarrarlo sí ven que está arriba maldito perfecto ya va que todo está calmado como el la locura vamos a darle calmadito este está aquí ok voy a agarrar esto para acá ¿ves? manera de que no tengamos que matarlos todos siempre como calmado 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 creo que si podemos si podemos podemos todo esto me interesa vamos para acá tin 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 pin spin swing pin 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 el alambre alambre eso vamos a usar qué nivel es? conducta de artilugia la aplicamos vamos a ver qué tal y bueno malditos efectos otros para acá aunque quería llamar el cobre cierto y que hay semillas por todos lados no es si podemos agarrar una semilla en cuanto se vio aquí hay una bichita es sin peligro de sexta y salió como que perfecta la cosa aunque me pudiese me gustaba sacar se llama esto más cobre pero veo que ya llevamos esto pues podemos sacar bastante semillas que hay un bicho pero hay un animalito ahí y nada pues salió bien además vamos a sacar algo por aquí que si tú dichitas más de esto no es en la otra relajado ya el peligro pasó parece mentira pero salió bien creo que la roja la que estamos agarrando uy no quería no importa cuánto nos gastamos de la armadura en un cuartico siempre se gasta más o menos un cuarto haciéndolo bien un cuartico menos de un cuartico claro que también tenía me sale la espadita esto y pues que me lleve un cachito de lo que era la bordeada más lo otro y bueno muchachos creo que ya está solito vamos a ver si sacamos maderita aquí se sacaba tres troncos de a no pero podemos sacar tres árboles más y mira el cobre como está ahí tranquila suena estamos full de esto son dos árboles más uno más y bueno muchachos espero que les haya gustado el vídeo denle like suscríbanse no se han suscrito comenten compartan pues éste me sigue persiguiendo salió rentable rentablisimo es un gran saludazo pues y hasta luego pues